Música 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 Que esta haciendo dime Que ha hecho Que lo nuevo Y no por los chase Y la fiesta ¿En qué máquina anda? Y vice igual que lo que dice Dile que me llame Lo más rápido posible Hombre claro de Tokio Que no te olvides nada Que te cuento que estamos dolidos con tu partida Y que por este dolor inmenso no existe la medicina Solo porque dos estúpidos se ganan tu vida Espero el día en que se han condenado Y que Dios lo maldiga ¿Cómo creer que no cantaremos más? Que no hablaremos más Que no te veré jamás Después de tu partida no me aferraría a la vida Porque que lo más querido de la mano se nos va Dime por favor Jehová Que lo tienes en la gloria Que yo lo tendré por siempre en mi memoria Que mal que no volverás de ninguna manera Que lo sepa el mundo A ti te debo mi carrera Confiaste en mí como yo también en ti Solo queda tu legado Tú tuviste que partir Lleno de dolor en tu velatorio Me despedí con tan solo saber Que regresaste muerto a tu país Un día antes por lo asa conversamos Donde me dijiste socio voy pa' allá meten mano Y me duele por tu padre papá niego Por mi honga tu madre que te dio tanto consejo Y yo mismo que te dije que tenía deseo de verte Pero vivo y cantándole a tu gente Monkey el mega divo ultra mega universalmente Vive en nuestros corazones para siempre Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme como esta herida me la sano Y tú crees que fue fácil ver tu cuerpo en el piso Se están muriendo mucha gente sin pedir permiso Es que la muerte no avisa Nadie sabe cuándo se va Si eso pasó fue porque Dios lo quiso Pero fue un abuso lo que hicieron Quiero saber Díganme dónde están los testigos que vieron Lo que tuvieron presente En el lugar del hecho Díganme algo A veces saco el dolor de mi pecho Y eso me llena de impotencia Saber que lo que hicieron esto Todavía siguen sueltos Que no se echó justicia Dios dame vida y salud Que antes de morirme Yo primero lo quiero ver muerto Mi hijo antes fue a buscar A lo foque también Y Jeuli que te había comprado el vuelo Par de veces Pero por tu inmadurez Te le negaste Y de un momento a otro Tu vida desaparece Quiero que sepas tu partida No lo he superado Y que no he olvidado Los momentos que viví a tu lado Leonardo, Michae, El Florio, Zuna I.K.A. Monkibla Que Dios te tenga en sus manos Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme cómo esta herida me la sano Te canto con el corazón en la mano Como lo hacíamos mi hermano Pa' que lo escuche el mundo de un dominicano Díganme cómo esta herida me la sano Me dejaste sola mi loco Tu eras la columna de mi vida Mi malcapazo En cada lágrima tu estarás Alma gemela Tu mami Luisa nunca te olvidarás Descansa en paz R.I.P. Monkey, El Megadivo Leonardo, Michae, El Florio, Zuna Que Dios te tenga en la gloria Ares Esta es una melodía hecha por Black Soul Y producida por el mismo Alambre Phil Estas son partes de las personas que te extrañan aquí en la tierra Papa Ñego Mi Hombra Robert Dollar Sujeto Nipo Meli Mel La Glory Yelisa Lora A lo Foque Pablo Sai Brea Fran Anthony Queen Charly Valen DJ Randy Puchulo Kucha Chapi Gary 600 El Control de la Celda Montilla La Melaza Tutti Nato Bitongo Christian Matatán Bladie Spol John Neon Boy Warrior Aneudis Ramírez Norimar Hidaldo Cría Perico pa' que tenga cotorra Departe Y este servidor químico ultra mega Conto el Flow Record BC One Jason El Mono El Legend Mami Luisa Nene Black El León de Oro Plala Sustancia Y esta va por ti De parte de químico ultra mega AKA tu pupilo El que sigue tu legado NBR la familia Jan Loy La Pelcha La Pelcha Al Ojo Tienes Tienes Plazo Prociendo Tu Tienes Tienes